Mi ranchito de las juntas De mi lindo Michoacán Ahí pasé mi pobre Aquí estamos Mi raza pues aquí Recordando algunas historias Y anécdotas De cuando Era niño Ahora sí que aquí Precisamente en este lugar Pues aquí promoviendo La humildad Promoviendo la humildad De verdad que Agradecido con Dios Por todo lo que me ha dado En este lugar Estaba una Nopalera muy grande Aquí de niño Mi mamá me mandaba Este a A cortar nopales Para comer Estos mi mamá Los cocía Y luego les ponía Un huevito Les ponía chile Y nos daba de comer A todos los hermanos Plancarte Era muy bonito De verdad Compartir Este Pues era muy bonito Compartir tantas cosas Con los hermanos Mira Compartir nopalitos Siempre comidas pobrecitas Porque pues no había Que comer No había No había dinero No había trabajo Eso lo digo Con mucho orgullo Con mucho amor Hoy en día Ya Pues estamos Trabajando bien Nos ha ido bien Pero Recordar estos momentos Bonitos Donde aquí venía A cortar nopales Y a Y a este A este Pues ahora sí Que para Comer en el día Ahí está el nopalito Ya casi no hay Todos los quitaron Allá de ese lado Había todo esto Todo esto Eran puros nopales Usted lo puede ver Así que Pues pienso que En la vida Es muy importante Es muy importante Este Recordar Las cosas Cuando uno empezó Cuando uno sufrió Cuando uno Este Era niño Para pues poder valorar Lo que Dios te da Hoy de grande Hoy tenemos Mucho Tenemos la vida Tenemos el amor Tenemos familia Tenemos Sobre todo Una vida Y un recorrido Por todo el mundo Entonces Creo que Hay que darle Gracias a Dios Y en este lugar Tan hermoso Que es donde Donde los Este Pues ahora sí Que donde estaban Todos los nopalitos Aquí como les digo Gente pues ya me despido Gracias a todos ustedes Aquí desde las juntas De Poturo Aquí desde el mero lugar Donde mi mamá Me mandaba a cortar Nopales Aquí en este nopalito Todos Casi cada tercer Cada cuatro días Venía a cortar Nopalitos Para comer Mi mamá Y mi papá Pues éramos muy pobres Y no había que Que este Que comer Entonces pues Prácticamente Me mandaban a los nopales Y pues mira Aquí está este bello lugar Ya no existen casi nopales Toda esta área Estaba lleno Esta área Estaba lleno De nopales Y pues ya no Y ahora ya Está todo cortado Pero pues aquí Y la casa Está de este lado El rancho Donde yo nací Entonces Pues Desde las juntas De Poturo Mi gente Gracias a todos Y si quieren seguir Más vlogs Mi gente Quieren seguir Más vlogs De Tierra Cali Denle Suscribanse A nuestro Youtube A nuestro portal De Youtube Por ahí Canal de Youtube Suscribanse Y denle a la campanita Para más Este Vlogs Así que Mi gente Promoviendo la humildad Para toda nuestra gente De rancho Y la que no es de rancho Promoviendo la humildad Su compro Humberto Plancarte Localista De Tierra Cali Pura gente De rancho Pura humildad Y purpa adelante